Clément Bayard 1904. Este coche francesco, motor dos cilindros y carrocería tipo Tonneux, es uno de los que produjo entre 1898 y 1927 una de las figuras más destacadas de la temprana industria automotriz, Adolphe Clément. Se trata de uno de los autos que pertenecieron al pionero automovilista uruguayo Eduardo Iglesias. Fue registrado en el año de 1905 con la matrícula número 16 de Montevideo. Ha sido mantenido en buen orden de marcha a través del tiempo y hasta ha competido con éxito en pruebas para coches antiguos como la edición 1996 de la Londres Brighton de Inglaterra para autos anteriores a 1905 y la Recoleta Tigre de Buenos Aires reservado a los autos anteriores al año 1918. ¡Gracias!